Desde la Biblioteca Municipal de Huesca, Ramón J. Sender queremos agradecer la cantidad de veces que nuestros mayores nos han contado historias y cuentos. Por eso los niños y niñas de esta biblioteca os queremos hacer este regalo en el Día de los Abuelos. Se trata del cuento llamado Silvan, El terror de Sobrarbe, una leyenda contada por Raimunda Agrá, adaptada e ilustrada por Saúl Irigaray. Además, el autor ha dedicado este libro a su abuela. Hace mucho tiempo, en la remota aldea de Tella, las gentes vivían aterradas, pues desde hacía poco un ser inmundo habitaba el monte. Gigante, hombre, animal, o las tres cosas, dicen que Silvan era malo, feo y sucio, aunque estudo como una rabosa y como una furina escurridiza. Vivía en una caverna oscura y fría, en lo alto de un congosto, con la ayuda de unas estacas. Solo él hasta allí podía trepar. Nadie se atrevía a pasar por el lugar. Mucho miedo le tenían al fiero Silvan. Cada noche el ogro salía de su cueva a tomar lo que no era suyo, cuando no, unos huevos, un saco de trigo, cuando no, unos conejos, un suculento cabrito. Pero la peor de sus fechorías fue la de Marieta, la pobre Marieta. Marieta era una niña alegre y resueña, la pastora más bella de la aldea de Tella. Su papá le enseñaba los sonidos del bosque, la magia de las plantas, y al llamar a las cabras, desde el tozal de Calva. Aprendido el oficio, todos los días sacaba el ganado al monte, desde los verdes prados de Bachaco hasta el antiguo Dolmen. Era feliz observando las nubes del cielo, las cumbres nevadas, las flores de colores y el lento pastal de sus vacas. Pero un día, estando sola con las vacas en las bordas de Faisanillas, algo se movía en lo profundo del bosque. De repente, una bestia parda surgió de las matas y asaltó a la inocente pastora maldiciendo. ¡Ah, tengo hambre! ¡Dame tu merienda! Era Silván, por todos temido, el que atrapaba a la niña con sus garras. La pobre Marieta, muerta de miedo, no tuvo más remedio que obedecer al malvado gigante, entregándole susurrón entre sollozos. Ya saciado su apetito, el salvaje volvió a increpar a la pequeña. ¡Marieta, quítame los piojos! Con el gigante en su regazo, mucho asco y más paciencia, la desconsolada niña estuvo un buen rato quitándole los bichos al feroz bandido, hasta que éste quedó profundamente dormido. En ese preciso momento, Marieta se quitó el delantal y la dejó con sumo cuidado en la cabeza del ogro a modo de engaño. Sin mirar atrás, la niña corrió y corrió por el monte, mientras en la lejanía se escuchaban los terribles aullidos del día despierto gigante. ¡Marieta, Marieta, torna que te daré la mandileta! ¡Hola! ¡Silván de la Peña, seña, me seña! ¡Que cuanto más me señes, más te fuiré! respondía la pequeña. Al llegar a casa y contar lo sucedido, todos entre ellas supieron que el gigante volvería a por ella. Así que, como a una vulgar alemania, le tendieron una trampa. Cuando efectivamente Silván volvió a la aldea, se encontró estupefacto un gran caldero de leche en plena calle. Preso de su gula, se tiró de cabeza a tan apetitosa piscina y... Unos cuentan que fue ahogado, otros que la leche tenía veneno. La suerte de Silván acabó por malvado en el fondo del caldero. Desde aquel día, Marieta fue feliz. Sin delantal, eso sí. Sí, cuidando a su ganado, nadie más con Silván se ha encontrado. Pero si vas a Tella, por si acaso, ten mucho cuidado. ¡Gracias!